Vámonos a deportes, ¿Te parece? Vámonos. Está con nosotros el Oso. Emanuel, ¿Cómo estás? El Oso Cedillo, adelante, te escuchamos, ¿Qué nos tienes de deportes? ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludarte, y bueno, hay muchos temas, hay mucha actividad deportiva, que iremos platicando, empezando con el tema de la Chivarrayas de Guadalajara, que arrancaron el torneo con una victoria en casa, un equipo que se está acostumbrando a ganar, y bueno, tiene emocionados a los aficionados, pero bueno, le falta lo más importante que es poder conseguir un título, hay que recordar que esta semana terminará la liga para el enfrentamiento entre los equipos mexicanos y los de Estados Unidos, un mes sin actividad la liga mexicana, por esta famosa copa que se hace en los Estados Unidos. Los rojinegros del Atlas terminaron perdiendo en un pésimo partido contra el equipo de los rayados del Monterrey, los dos equipos lucieron muy poco, y los rojinegros del Atlas suman una derrota, ellos tendrán el próximo jueves, tanto Chivas como el equipo de del Atlas jugarán el próximo jueves, uno de local, como son las Chivas recibiendo los rayos en la cacha, y el otro los rojinegros del Atlas enfrentando al hermanito allá en Torreón al Santos, hacían a los duelos, y bueno, polémica causaron los águilas de la América, porque suspendieron su partido contra el equipo de Querétaro, argumentando que la cancha de Querétaro no estaba en buenas condiciones, el problema es que lo hicieron veinticuatro horas antes del partido, las águilas de la América, muchos dicen que tuvieron miedo de tener otra derrota en este arranque de torneo, cuando le faltan muchos refuerzos, les faltan jugadores que están en la selección, y a la América le dio miedo, y dijo mejor suspendemos el partido, y lo dejamos para otra fecha. En otra información, la selección mexicana de fútbol, la selección mexicana enfrentará al equipo de Jamaica, la selección de Jamaica ya dentro de las subfinales, después de vencer ayer a Costa Rica dos goles, por ser un partido que al principio le costó la selección mexicana, hasta que llegó aquel famoso tiro de penal de Orbelín Pineda, se abrieron las puertas para que la selección mexicana se llevara la victoria, lo decíamos Jamaica, en un partido sufrido venció a Guatemala, será el rival de México, y en la otra llave Panamá sin problema humilló a Qatar, está en la siguiente ronda, mientras que los Estados Unidos sufrieron de más, estuvieron a punto de ser eliminados, el equipo que es favorito para llevarse la copa, pero al final los penales salvaron a los Estados Unidos contra Canadá, un partido que hasta los golpes llegaron en el medio tiempo, una rivalidad importante que está generando entre estas dos selecciones. En otra información, la selección, la selección de Checo Pérez, más bien Checo Pérez, sigo con las selecciones, Checo Pérez tuvo una carrera regular, remontó como el solo él sabe, al final solamente se queda con la sexta posición que para lo que estamos acostumbrados a verla a Checo Pérez, pues es un pésimo resultado, después de haber sacado un podio, un importante, pues esta este fin de semana en Silverstone, que era una de las de las carreras que le daba, que le daba poder, que le daba fortaleza a Checo Pérez, pues terminó por mandarlo a la parte, pues a la parte de atrás, sexta posición, no le conviene al mexicano, así que está la información deportiva. Muchísimas gracias, gracias por esta información, que ya estamos. ¿Qué sacatones son esos de la América, Ceci? Ya sabía. Ya sabía. No sé, fíjate, no sé qué pasó. ¿Me podrías platicar qué pasó con el América? Pues anunciaron, y sí, sacaron imágenes del estadio de la Corregidora de Querétaro, en un pésimo estado, la cancha, pero lo que da a la polémica es que el anuncio lo hacen un día antes del partido, o sea, me parece que la cancha fea estuvo desde hace una semana, desde hace quince días, se pudieron hacer cambios, hoy está muy saturado el calendario por el tema de que México enfrentará, los equipos mexicanos se enfrentarán a la liga, a los Estados Unidos, y perderán un mes de actividad, está muy saturado el calendario para los equipos mexicanos, y el América anunció, pues que no jugaría contra Querétaro por el pésimo estado de la cancha, veinticuatro horas antes del partido, entonces ahí se da la polémica, la especulación a que el América tuvo miedo, porque su plantel está, pues, devastado por el tema de selección, por los refuerzos, etcétera, y por eso se da la polémica con tus águilas del América. Yo no sé qué va a pasar, qué barbaridad, Dios mío, pero en fin, pues yo tampoco jugaría así. No, pues, pero se puede cambiar el partido al estadio Azteca, y a la próxima temporada se juega en Querétaro, muchas cosas se pudieron hacer, el problema es que se esperaron faltando veinticuatro horas donde ya no había una solución para que se jugara este partido. Así somos los mexicanos, así somos, acuerda. De sacatones los del América, pero ya vas a empezar, que sacatones de la América, somos fuertes, ¿eh? Nos enfrentamos. A ver, pues, hoy se vieron muy sacatones, no me los defiendas mucho. Así lo dejamos, muchas gracias, ¿eh? Gracias, que estés muy bien, Ceci, ¿eh? Gracias, bonito día, gracias, oso, cuídate mucho. Hasta luego, que estén muy bien, hasta luego. Bye.